Aquí está Daniel Baca, Daniel con la pelota para que venga Fernando Martelli. Fernando con la pelota nuevamente para Daniel, la pelota que le corresponde a Castro. Castro con la pelota corriendo por la parte derecha. Ahí va a aparecer Bejarano, Diego. Viene Diego, mirá que pinturita llevó a Diego para llevar el balón por la parte derecha. Viene el conjunto Gualdinegro, toma, le dice Castro. Castro con la pelota para Pablo, Daniel Escobar, vamos Pablo, vamos Emblema. Va corriendo por la parte izquierda, viene Pablo, uno a la marca, viene Pablo. Mirá lo que está haciendo Pablo, lo puede arrebatar, viene Pablo, toma, le dice por la parte izquierda. Va a aparecer ahí Bejarano, levanta el centro. Gol, contra su arco, gol, gol, chupacero, gol. Gol, 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 gol. 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 Golazo, Gualdinegro. Golazo, Gualdinegro. La pelota comenzó con Pablo, Daniel Escobar. Uno, dos. La pelota que se traba, parecía que se ensucia. La pelota por la parte izquierda. El remate del hombre Gualdinegro, el centro. Y hay un hombre del Montevideo, Wanders, contra su arco. Lo deja descolocado a Rodríguez. Y quien aparece, un cachorro Gualdinegro, un tigre de garra, de cepa señoras y señores, con el botín derecho para meter la pelota adentro. Este mítico centenario que no sabe de muchos goles Gualdinegro, pero ahora dice, sí, este es el querido Strongets. El viejo y querido tigre, amigos de todo el país. En nueve minutos lo hizo Alejandro Chumacero. Lo hizo el Chubita. Strongets uno. Montevideo Wandercero. Lo que hace Pablo Daniel Escobar. Lo importante que es Pablo Daniel Escobar y lo inspirado que comenzó este partido. Empezó a enganchar, a hacer esas gambetas ahí en el centro del campo de juego, en tres cuartos de lo que es el terreno de Montevideo Wanderers. No buscó, me parece que buscaba ese ángulo de remate, ese ángulo para poder pegar la arco. Nunca lo encontró. Entonces, abrir la jugada por el sector izquierdo con mucha visión para Agustín Jara, que mete el centro a media altura. Es el número 24 Martín Rivas, que conecta ese balón. Casi convierte el gol en contra. La termina sacando Martín Rodríguez, pero atento estaba Alejandro Chumacero. En esa función ofensiva, en esa función de ataque que tiene ahora con César Farías, y mete ese rebote. Diez minutos, lo decíamos. Iba a arrancar así Diestrongues y aprovecha sus oportunidades. Lo gana el Gualdinegro, lo gana el conjunto atigrado, mete un gol de visitante importante para esta llave de Copa Libertadores. Aquí viene con la peleta Pablo Daniel Escobar solo contra el Mundo. Cambiale, cambiiale, cambiiale. Por la parte izquierda aquí está Chumacero. Por el medio está Matías Alonso. Fíjate bien Chumita. Viene Chumita, levanta el centro. Matías, gol. Golazo, Gualdinegro, golazo atigrado, golazo estronguista, golazo del decano. Señoras y señores, lo hizo Matías Alonso. Lo hizo Matías Alonso. Tanto le habían criticado a Matías Alonso, señoras y señores. Tanto le habían criticado. Y apareció con la cabeza encima de todos. Qué corrida de Chumacero. Hermoso lo que hace Strongets. De una manera pero espectacular. Hace que este centenario se mueva. No tiene público, no tiene hinchada. Tiene Strongets, el equipo boliviano, el gran equipo boliviano. Que le da alegría para todos. Grita Matías Alonso. Se abraza, se abraza. Nos abrazamos todos. Fue ahí César Farías. La alegría es boliviana. Alguna vez la alegría tenía que ser. Gualdinegra en este día tan especial para nosotros. En este 2 de febrero, Strongets lo empieza a ganar de una forma contundente. Aquí en este mítico estadio. 16 minutos. El centro de Chumacero. La cabeza de Matías Alonso. El segundo de Strongets. Strongets 2. Montevideo Wanderer 0. La pelota que le corresponde, 48 minutos. Estamos en vivo. Se va a acabar, se va a acabar señoras y señores. Faltan menos 20 segundos. Acábelo, acábelo. Señoras y señores, viene por la parte derecha. Strongets quiere hacer historia. Va a levantar el centro arriba. El balonazo está. No le puede dar de primera. Se lo perdió el Montevideo Wanderers. Se lo perdió Palacios. Qué lindo centro. Tenía que rematar de primera. Si estaba prendido y no presionado, por ahí lo hacía. Pero es Strongets. El que está al frente es Strongets, señores. El equipo Tigrado. Ese que te marca la ilusión. Ese que te marca la historia. Ese que no abandone en un día tan especial para los gualdinegros. Como es el 2 de febrero. Le mando por si acaso un saludo muy grande al Movimiento 2 de febrero. ¡Final! ¡Final! ¡Final, final, 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 final! ¡Final! 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 ¡Final, final, final de este Cotejo! ¡Lo ha ganado Strongets, señoras y señores! ¡Lo ha ganado el conjunto gualdinegro! ¡Lo ha ganado de una manera espectacular! ¡Está haciendo historia! ¡Lo ha ganado el conjunto gualdinegro! ¡Es de este mítico centenario! ¡En este centenario que ha sabido de colores y de emociones! ¡Y que ha sabido aquí de este equipo boliviano! ¡De este gualdinegro, de este tigrado! ¡Salen con la cabeza así! ¡Hay mucho cansancio de por medio, pero falta! ¡Primer paso en la Copa Libertadores de América! ¡Pero que valga para la historia! ¡Que valga para lo que representa esta noche hermosa y con gloria para Strongets! ¡Ha ganado el conjunto gualdinegro! ¡Lo ha hecho! ¡Lo ha hecho el equipo de Farías! ¡Farías dijo que iba a buscar la Copa! ¡Farías dijo que la Copa es para los más fuertes! ¡La Copa es para Strongets, señores! ¡Lo ganó The Strongets! ¡2 a 0! ¡Le ganó el Montevideo Wanderers! ¡Lo has escuchado en la radio! ¡Lo has escuchado en El Derribador! ¡El Derribador! ¡Elegido!